Muy buenas y sed bienvenidos mis queridos amigos y amigas, espero que estéis muy bien, estáis preparados para saber el gran trucazo de este E3 2019, vamos para allá. ¿Tenéis una Xbox? Pues estáis de enhorabuena. Lo siento por haber tardado en deciros este truquito, pero no lo supe hasta ayer, gracias al amigo Manolo por compartírmelo, porque vais a poder convertir vuestras suscripciones de Xbox a Game Pass Ultimate por solo 1€, hasta un máximo de 36 meses, convertir una Gold en Premium y poder jugar a todos los juegos que salgan de aquí a 3 años, por el mínimo precio. Esto lo van a quitar ya mismo, o sea que en unas horas lo quitan fijo, o sea que dados prisa. Atención, tras una larga espera el E3 2019 ha sido el inicio de la suscripción única de Xbox. Los usuarios de Xbox podrán reunir una única suscripción, las dos suscripciones principales, la de Gold y la de Game Pass, gracias al Game Pass Ultimate. Recordad que también lo están lanzando en PC por ahora, de manera un poco más reducida. Además, con motivo de este estreno, y aprovechando la emoción de la fiesta que supone el E3 2019, Microsoft habilitó la contratación del Xbox Pass Ultimate con la típica promoción de un solo maldito euro, ¿vale? Ahora bien, algunos tendréis ya suscripciones activas de una u otra, o sea de Game Pass o de Life Gold, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues atención, ¿vale? Al uniros al Game Pass Ultimate se te canjeará esta nueva suscripción en base a los días que tengas aún activos. ¿Qué quiere decir? ¿Que tienes un año de Game Pass o un año de Life Gold? Pues por un euro lo transformas en Game Pass Ultimate, ¡por un euro! Estamos hablando de jugar a todos, absolutamente todos los juegos de estreno, Gears of War 5, Flight Simulator, Cyberpunk seguramente, porque han trabajado con ellos, a todos los juegos que salgan en Xbox, con tu Game Pass Premium por un euro más. Atención, la gente se está volviendo absolutamente loca, comprando todas las claves que encuentran para activarse la cuenta antes de hacer esto. Ahora os diré el truco, ¿vale? Mirad, ahora os vamos a enseñar cómo convertir vuestras suscripciones de Xbox Pass Ultimate por un euro, ¿vale? Bien tengáis una suscripción X Gold o Pass en activo, Tito, yo es que no tengo ninguna Game Pass o Life Gold activo. La peña tampoco, ¿y qué está haciendo? Se están yendo aquí a allcapesops.com, la super web que os dijo el Tito, o cualquier otra donde podáis comparar claves. Y si os fijáis, ahora mismo tenéis la X Gold Live aquí 12 meses por 36 euritos. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de hacer la oferta que os voy a contar ahora mismo, venís aquí o a cualquier otra web, compráis, o también podéis en el oficial, aunque saldría más caro. Compráis una suscripción Gold o una suscripción, ¿vale? Live, Premium y la activáis los meses que queráis. Un año, dos años, hasta un máximo de 36 meses. Una vez la tengáis activada, venís a lo de hacer el truco de un euro y por un euro se os transformarán hasta tres años a la máxima potencia de suscripción valorada en más de 150 euros casi al año. O sea que os podéis ahorrar 300 o 400 euros y encima jugar a todos los juegos. ¡Trucazo el Tito! Yo ahí lo dejo. La oportunidad durará supongo que hasta final de semana, cuando ya hayan pasado unos días del E3, como suelen ser todas las ofertas. Pero cuanto antes lo hagáis, mejor, ¿vale? Eh, mirad, bien tengáis una suscripción Live, Gold o Game Pass activa, si no la tenéis activa podéis comprar las claves y activarla antes de hacer el truco, se llevará a cabo una conversión que os concederá un número de días de Xbox Ultimate basados en los días que os queden. O sea, por un euro, ¿tenéis un año? Pues os lo convierte todo por un euro a Ultimate. ¿Dos años a Ultimate los dos años? ¿Tres años a Ultimate por un euro? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vale? Eh, hasta un máximo de 36 meses, porque si no se les acaba el chollo y se arruinan y tienen que cerrar Microsoft y el Bill Gates pedir ahí limpiando por las calles y pedir dinero, ¿vale? Si no sabéis hasta cuándo tenéis activa vuestras suscripciones, podéis atender a esa pestaña donde podéis gestionar la renovación automática y ver cuántos días os quedan, ¿vale? Podéis comprobarlo, efectivamente. Aquí tenéis la oferta que os saldrá en la Microsoft Store en principio, fijaros. Xbox Game Pass Ultimate, ¿vale? Por un solo euro. Pone, fijaros, luego valdrá 13 euros al mes. Es que es algo impresionante, ¿vale? No podía... Lo tenía hoy todo organizado, pero he dicho, eh, esto lo tengo que contar a la familia. O sea, tomas por saco. Luego valdrá 13 euros al mes. ¿Vale? Luego valdrá 13 euros al mes. Ahora mismo, por un euro, transformas tu suscripción activa de todos los meses por un euro. Ah, increíble. De verdad, está muy roto esto. ¿Vale? Está muy roto, familia. Explicamos ahora cómo convertir tu suscripción de Xbox Pass por un euro, ¿vale? Por si no lo sabéis, el pasado... el paso a Xbox Pass Ultimate es muy sencillo, siguiendo los enlaces que van a la tienda. O sea, simplemente darle a unirse, pero antes teniendo activo las... las... el... las otras... las otras suscripciones, ¿vale? Una de las dos durante el tiempo que queréis convertirlas. Muy importante, si lo hacéis antes y a lo mejor tenéis un mes, solo os va a transformar un mes. ¡Qué timo! ¿Vale? Difícilmente alguien puede tener esta suscripción activa, de forma que no haya ese lío con las promociones de Xbox Game Pass. Es así como los usuarios de Xbox Pass. Os aparecerá un mensaje en esta ventana. Al unirte a Xbox, se actualizarán las suscripciones restantes. ¿Ves? Aquí es donde el otro día dice... De la misma cantidad de tiempo hasta un total de 36 meses. ¿Vale? Antes de hacer este paso, tienes que activar tus... Tu suscripción de Game Pass o Game Live durante un año, dos años o tres años, lo que quieras. ¿Vale? Por ejemplo, yo... Los compañeros están comprando algunas de un año y haciéndoselo por un año por un euro. Tienen más dinero, se lo compran por tres años y punto. ¿Vale? Tras esto, la misma ventana donde estéis las suscripciones, las opciones de Xbox Live y Game Pass desaparecerán para dejar paso automáticamente a Game Pass Ultimate. Ahora es donde llega la parte interesante, ya que lo que se puede hacer es sumar los días de suscripción activa que tengáis de cada servicio y añadirlos a esta nueva suscripción. Con un máximo de 36 meses. Pongamos un ejemplo para completar esta conversión. Un ejemplo, tengo Xbox Gold, ¿no? De seis meses. Al uniros a este servicio, esos seis meses ya no son Gold. Son Ultimate Premium in the Night with the Flower. ¿Vale? La nueva característica que incluye miles de cientos de juegos, regalos, red... Bueno, de todo. ¿Vale? Sin embargo, si os quedan seis meses Gold y dos meses de Game Pass, pasaréis a tener una suma de días de cada uno por redonderar ocho meses. ¿Vale? O sea, si tenéis, por ejemplo, es que yo tengo un año de Gold y un año de Life Pass, Tito, ¿qué hago? No pasa nada. Automáticamente se os juntarán y se os transformarán en dos años. O sea, que buscar el precio más barato. Ya sea el Gold Pass o el Life Pass. ¿Vale? Así de fácil. Y no tiene más. ¿Vale? Ahora es el momento de plantearse ese salto a Game Pass Ultimate. Por supuesto, porque se acumula los meses hasta 36 meses, familia. Una pasada. Vamos, en resumen. Tienes que ir a tu web de confianza, de claves. O a donde quieras. A la tienda donde tu tienda de confianza que la tengan de oferta. Porque cuanto más barato mejor. Donde lo podáis encontrar más barato. Ya sea la Life. ¿Vale? O la Gold. Encontrarles y comprar una clave. En este caso, yo uso, ya sabéis, allcaseops.com. Que a mí nadie me da un euro. Por deciros que... Es más, las compañías me odian. Por deciros estas páginas, ¿vale? Porque no os gastáis más dinero. Y ellos no os hacen más ricos, ¿vale? Porque en estas páginas ahorramos dinero. Y dicen, joder, el Tito no mola, tío. Tito, te tienes que subir al carro. Y hacer que los que ven tu canal se ganen la pasta. Pues no. La gracia es que podamos ahorrar y tener los juegos y disfrutarlos, ¿no? ¿Para qué los hacen? ¿Para ganar dinero? No. Para que nos lo pasemos bien, hombre. Bueno, fijaros. Ahora en G2A la tenéis por 36 euros un año. Por 36 euros tendréis un año de Ultimate. O sea, que podéis jugar a todos los juegos triple A que salgan. Que cada uno vale 70 pavos. Pues vosotros vais a poder jugar por 36 euros un año entero a todos esos juegos. Encima ya sabéis que con el Premium y todo esto te van regalando juegos todos los meses. Y juegos gratis a cosco por ro y de todo. Es una pasada, ¿vale? Pues eso. Iros a la web que más os interese. Comprar el precio que más os interese. La activáis. Entréis a vuestra consola con vuestra clave. Activáis hasta un máximo de 36 meses del Gold o del Light. Una vez lo tengáis activado, os vais a la Microsoft Store. ¿Vale? Buscáis esto. Ultimate Xbox Game Pass Ultimate. Y pone descuento un euro. Le dais a unirse. Una vez lo tengáis activado y te dirá. Te dirá esto de aquí abajo. Te dirá. Al comprar esto, automáticamente, toda la suscripción que tengas. Que acabas de comprar y activar en un sitio de estos, por ejemplo. O ya la tienes. Se te va a transformar a Premium y Ultimate. Y tú vas a decir. ¿Qué? ¿Por un euro? ¿Qué? Y le darás. Y automáticamente ya lo tendrás para toda tu vida. Bueno, perdón. Para un año, dos años o tres años. Depende de los meses que tengas activos. Hasta un máximo de 36 meses. ¿Vale? La peña que tiene dinero, por supuesto, se está comprando tres años. Y haciéndolo para tenerlo 36 meses. Tres años. ¿Vale? Además, puede ser que el año que viene, cuando salga la nueva plataforma. La Xbox Scarlett. ¿Vale? Que es la nueva consola. Esto aún te siga. O sea, que por el mismo. Sin pagar un euro. Puedas seguir jugando durante tres años a todos los juegos que saquen en el futuro. Es que esto lo han roto. Microsoft lo ha roto. O ha dicho. Esto lo hago adrede. Y rompo a las demás compañías en cuatro. Les hago así. Pum, 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 pum. Porque ahora, ¿qué vas a hacer? Juegas a esto a tomar por saco. Que las otras te cuestan 150 y 130 euros al año. Esto lo puedes conseguir por 36 euros. Bueno. Pues ya está. Ya no me emociona más. Total. Yo no tengo Xbox. O sea, que no me voy a poder aprovechar de esto. Pero bueno. Recordad que también lo van a sacar en PC. ¿Vale? Con lo cual seguramente podremos aprovechar algún truquito. Estar atentos. Si os enteráis de algo. Decírselo al Tito. Y el Tito lo compartirá con la familia como acaba de hacer. ¿Ok? A por ellos. Ahorrar dinero. Cientos de miles. Bueno. Cientos de euros. Mira. Para que quede claro. No me importa hacerles publicidad. ¿Vale? Siempre que sea para el beneficio de todos. He mirado la noticia en Somos Xbox. Y las claves. Yo las suelo comprar siempre. En allkshops.com. Porque me ahorro dinero. Punto. Tenéis algunos vídeos en el canal. Cómo comprar juegos baratitos. El Tito. En Google por ejemplo. El Tito. Cómo comprar juegos baratitos. Baratitos. Y os explico cómo comprarlos. En qué fijaros. El idioma. Dónde se activa. Y todas esas cositas. ¿Vale? Siempre. Aunque. Proteger. O sea. Calmar la emoción. Siempre que vayáis a comprar algo. Y fijaros en todo. ¿Vale? Antes de gastar el dinero. Y ya está mis queridos amigos y mías. Espero que cuantos más de vosotros y vosotras. Podéis aprovechar esta gran promoción. Que tengáis la Xbox. Encima tengáis. Ya un Game Pass. O un Gold. Un Life activo. Encima ya lo tengáis activo. Y decís. Ostras Tito. Yo es que ya tengo un año activo. Pues ya estás corriendo a la tienda. Y darle a la oferta del E3. El Ultimate Premium. Ese Ultimate. Que lo han anunciado nuevo en el E3. Que es el que los engloba a los dos. Por un solo euro. Y pum. Se te transforma todo. Automáticamente los meses que tengas. Por un solo euro. Se te transforman al más caro de todos. Con todas las ventajas. Por tiempo limitado. Daros prisa. Y no tenéis ninguna. Ninguna. Suscripción activa. Rápido. A vuestra tienda favorita. O donde lo podéis conseguir más favorito. En el más barato. En el que usos. O donde sea. Lo activáis. Primero el tiempo. Y luego la oferta. De un euro. ¿Vale? Mucha suerte. Cualquier duda. Ya sabéis. Usad los comentarios para hablar entre vosotros. Para solucionaros. Esas duditas. Ostras. Pero lo acabo de activar. Y aquí Tito. Lo he comprado. O lo que sea. También tenéis el Discord. Mostrar más. En la descripción. Por si queréis hablar. Tenemos para Xbox. Playstation 4 y PC. Tenemos comunidades. De todos los juegos. Y todo. Para que podáis hablar. Y conocernos a amigos. Y pasarlo. Genial. Que es lo importante. Y ahorrar dinero. Y poder jugar a vuestros juegos favoritos. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis darle a suscribir. Si os ha gustado. Y si no. También tú. Que es gratis. Compartir. Que se agradece. Y muchas gracias. Por estar ahí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.